Aunque se pierdan otras cosas durante el pasar de los años, mantengamos viva nuestra tradición, la Navidad. El mejor regalo que puedes tener en esta Navidad es Jesucristo en tu corazón. Que en esta temporada navideña nada empañe su alegría de vivir. La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo y por eso todo es más mágico y más hermoso. Que el próximo año esté lleno de amor para llenar el alma y de canciones que enriquezcan el sonido de la vida. Que esta Navidad se encienda nuestras pequeñas luces y podamos decir de verdad, ¡Feliz Navidad! Soy Luis Lajara, Gary Rodríguez, Berenice Ramal, Bani Mercado, Jocelyn Grafal, y yo Alex Ariel, y te deseamos una feliz Navidad. Sabarabaditutapapá, Virguimi.